Doctor Armando Solano Desde que se fue, comienzo a conocer la soledad Prometió volver, no sé cuánto tiempo yo de esperar Porque sólo tú abrigas mis penas con tu calor Sé que te falté, entiendo, reconozco, fue mi error Sería por dignidad el día en que te ofendí Me canse de escuchar que hablaba mal de ti Castígame Señor por mi mal proceder Actué de mala fe por no saber qué hacer No sé cuánto es que valgo No sé si me hace extraño Por tanto que te amo Pero te vas volando Desde que se fue, comencé a conocer la soledad Con la flor de ayer Que en tu ventana pensé colocar Desde que se fue, no sé qué hacer Desde que se fue, no sé qué hacer Desde que se fue, no sé qué hacer Desde que se fue María Isabel, María José y José Ricardo Ortiz Nos sigo en grande El día que se fue, con lágrimas de sangre vi regar A este corazón, que ansioso espera a quien no ha de llegar Si después de ti, con otra no me quiero acostumbrar Me echaré a morir, por sus temores no me quiere amar Quien dice que jamás, ha perdido el control Por celos que al final, dan prueba del amor Que sentimos tú y yo, pero anda y disponer Tu fuego y la pasión, que quemaban mi piel Te quema en los años, que juntos pasamos El sol se va ocultando, mientras te sigo amando Desde que se fue, comencé a conocer la soledad Con la flor de ayer, que en tu ventana pensé colocar Desde que se fue, no sé qué hacer 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 Desde que se fue ¡Gracias!